Están los titulares del presidente del Colegio de Ingenieros, Héctor Ruiz, buenos días. Muy buenos días. Y el presidente del Colegio de Arquitectos, Zuliel Nerí, buenos días. Buenos días. Esto dijo el titular de la CIDUR, Enrique Torres, que sería el 31... Bueno, primero dijo que en octubre, el pasado, en octubre empezaron las obras. Y el 9 de octubre dijo el jefe de tránsito, Raciel Mendoza, que la obra está programada para cinco meses. Estaba programada. Vámonos primero con lo que dijo Raciel Mendoza y después Enrique Torres. Esto fue lo que dijo el jefe de tránsito municipal. ¿Cuánto va a durar, perdón, la obra? Pues la obra está programada para cinco meses. Este es el inicio. Es decir, cinco meses está programada. No llevan ni la mitad. Y esto dijo Enrique Torres, que sería el 31 de marzo, cuando terminen el puente deprimido en Navarrete y Luis Encinas. ¿Cuándo se abre y cuándo se termina? Empezando por ahí. Te comento, mira, hay un tiempo pactado oficialmente con el contratista. Y otro tiempo en el que estamos proponiendo terminar optimizando los tiempos convenidos. Oficialmente, ¿cuándo termina ese puente? Estamos hablando del día 31, el día último de marzo. Y que... Es el deadline, ahora sí. Así es, ya ha terminado completamente. ¿Todo? Completamente, ya con lo que son detalles. Estamos hablando de jardinería, estamos hablando de... El puente, todo. Completamente todo. En serio. El día 31 de marzo. El día 20. O sea, ¿es un mes más? Sí. Pasado mañana. Bueno, yo sé que soy el 18. Así es. Porque vea, 28 trae febrero, 10 días, 30, 40 días más, tú nos entregas todo el puente. Completamente, con todos los detalles. Proyecto Puente. Es cierto, le dijimos, más de la entrevista, muchachos, ¿qué pasó? Yo le dije, a ver, pero en serio, sí, me dijo. Dijo, en 30, toda entregita la entregamos. Y es más, la cronología otra vez. La obra arrancó el día 14 de octubre. Con el arranque se cerró parcialmente la vialidad del Boulevard Luis Encinas, en donde se mantuvieron abiertos dos carriles del Ala Norte para acceso al tráfico local hacia el Hospital General del Estado. Me lo mandan a Lilia y Ocupicio. También se cerró parcialmente el Boulevard Navarrete. Ahí también se mantuvieron abiertos dos carriles del Cuerpo Norte del Boulevard para acceso a tráfico local de los establecimientos comerciales en dicha zona. Con el avance físico de la obra, el 20 de febrero del 2014, se logró abrir completamente los dos carriles del Ala Norte y dos del Ala Sur del Luis Encinas. Además, se mantuvo un carril como amortiguamiento para el puente. Una anterior medida se llevó a cabo para dar mayor agilidad al tráfico de dicha zona neurálgica de la ciudad. Para la operación de estas medidas, SIDU realizó periódicamente reuniones con autoridades de tránsito municipal de Hermosillo, con quienes hubo coordinación a lo largo del proceso de la obra. La dirección del transporte participó también en la operación del programa con la modificación de las rutas al usar las vías alternas. La obra será terminada el próximo 31 de marzo, tal como viene contemplado el contrato oficial con la empresa constructora. Esta obra... ¿Me lo vuelve a mandar? ¿Me vuelve a mandar el boletín con 31 de marzo del 2015 o del 2016? ¿Es en serio? ¿Me lo vuelve a mandar otra vez el 31 de marzo? Esta obra representa una solución al problema de vialidad que se había venido representando durante... ¿Cómo la ha venido? ¿En tres días? ¿Entonces pues en tres días? Ah, no. ¿Qué es hoy? 28. ¿El domingo van a terminar la obra? A ver, el presidente del Colegio de Ingenieros. Buenos días. Buenos días. Mira, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Yo quiero decir que como ingenieros civiles, para nosotros es una buena noticia cualquier obra que se haga. Para todos. Para todos, ¿no? Por lo que representa, ¿no? En sí, lo que es una obra, ¿no? Es una obra, pues representa trabajo para todos, un beneficio para la sociedad. Y más, pues para el ramo de la construcción, ¿no? Nosotros como el Gremio de la Ingeniería Civil, siempre decimos que una obra tiene que ser necesaria y bien planeada. Esas son de las condiciones que nosotros como técnico debemos de poner ahí, ¿no? Ajá. Es muy importante ver los puntos específicos de cada obra. Y esta del Puente Deprimido, no la conozco muy a fondo. Más sin embargo, sí quiero decir que esa obra desde origen tuvo una situación ahí en su licitación que no agradó mucho al Gremio de la Construcción. A ver. Desde esa parte ya nosotros vimos alguna situación. tuvo un error que se dio a suspicacias ahí en cuanto a la licitación y, pues, no agradó al Gremio de la Construcción, ¿no? Para nosotros es muy importante que una obra, pues, tenga las condiciones para desarrollarse. En cuanto a lo que es el retraso de la obra, de cualquier obra, y no me refiero a esta en específico, hay un estudio de la Auditoría Superior de la Federación del año 2013, donde analiza cuál es la problemática de las obras. Esta, en primer grado, con un 71% las fallas por, las fallas que causan el aumento de costo y de tiempo, tiene que ver en el 71% con cuestiones técnicas. ¿De esta obra? No, en forma general. Hablo de un estudio de la Auditoría Superior. Pero antes de que avances, ¿qué no agradó la licitación? ¿Y qué les hizo ruido desde el principio? A ver. Se cometió un error en lo que es la licitación que se dio para la ciudad de San Luis, Río Colorado, para guarniciones, ¿no? De hecho, este caso... ¿Como esta obra para la ciudad? No entendí. La licitación que se hizo para esta obra fue una licitación para la ciudad de San Luis, Río Colorado, para obras de guarnición. ¿Allá se hizo en San Luis? No, se hace a través de medios electrónicos con la ubicación de San Luis. Y debió haberse en el mocillo. Y al final se hace una fe de ratas, se corrige el error y resulta que es para la ciudad de Hermosillo y es un puente, ¿no? Ah, ok. Entonces... Ah, era para la licitación de San Luis para construir, ¿qué? Guarniciones. Guarniciones. Y resultó ser que no fue así, sino fue para Hermosillo y era un puente. De repente salió así. Así es. Sí. A ver, a ver. De hecho, ese asunto lo manejó el diputado Vernon Pérez Rubio, fue el que levantó la voz en esa situación, ¿no? Ajá. Entonces, estuvo... Eso sí, te digo, en lo que es el gremio de la construcción, sí molestó ese error que se cometió en esa licitación. Pero, ¿no? O sea, de repente anunciaron una licitación para una ciudad y para una obra y terminó en otra obra y en otra ciudad. Es correcto. A ver, ¿qué? Hasta en eso también. ¿Quién la maneja? ¿Sidur? Sí, es quien hace el origen de esa licitación. Bueno, ¿y después qué pasó? ¿Después qué le siguió haciendo ruido? Porque me queda claro que en eso... ¿Y quién ganó la obra? ¿Quién la opera? Bueno, no sé exactamente la empresa que la desarrolla, pero, bueno, habría que analizar a fondo esa licitación, ¿no? Y sobre la construcción y sobre los tiempos. Sobre la construcción y los tiempos. Mira, yo quería hablarte sobre ese estudio que hizo la Auditoría Superior, porque en forma general, y que implica esta obra, tiene mucho que ver los problemas que se hacen para la ejecución, que aumenta el tiempo y el costo de las obras. Y contigo, el primer punto es la cuestión técnica con el 71%. Después viene lo que es planeación y programación con el 11%, problemas de ejecución con el 10% y económicas con el 8%. Esto es a nivel nacional, ¿no? Es a nivel nacional, pero es... Es emblemático, bueno, no sé. Así es, para todos, ¿no? De lo que sucede en la construcción. Así es, es correcto. En cuanto a lo que es la técnica, implica las cuestiones... Es la insuficiencia de los proyectos ejecutivos, principalmente. Una deficiencia ahí en lo que es los proyectos que se hacen, de detalles estructurales, de detalles arquitectónicos, falta de planos o, simple y sencillamente, ausencia de lo que es proyecto, ¿no? Por diferentes situaciones que se dan, pueden ser económicas o pueden ser de otra índole, ¿no? Las económicas puede ser retraso en la disponibilidad del presupuesto, transferencias o entregas de programas de reducciones presupuestales, etc. Entonces, todas las obras tienen imponderables, digamos, ¿no? Para nosotros, el retraso de esa obra en especial, no conozco y quiero aclarar el programa en específico, fecha de inicio, fecha de terminación, cuándo se dio el anticipo, qué problemas técnicos que no hayan considerado se hayan presentado durante la obra. Entonces, habría que analizar para poder dar un análisis más preciso de esa obra, cuáles fueron, ¿no? Pero arrancó el 14 de octubre, bueno, datos duros aquí de Mepanda, la CIDUR, y dijeron que en marzo iba, y aquí me lo vuelven a mandar, que el 31 de marzo iba a concluir, Tránsito dijo que en cinco meses, entiendo que no la conoces, entiendo que te manejas de manera responsable, pero a simple vista, digo, yo no soy experto, pero puedo decir, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? No hay ni las bases, ni las ballenas, nada. Es más, no han abierto nada. Dimo, tú como especialista, ¿por qué? Es decir, ¿qué es entonces a la mejor burocracia o no? ¿Algo que pudieras aportar en el sentido? ¿Es normal que se retrasa una obra así? No conozco en específico esa obra, ¿sí? Pero sí depende de cómo hayan recibido el constructor. La cuestión de anticipos en cuestión económica, la cuestión de pago de estimaciones, o simple y sencillamente los planos de detalles arquitectónicos o estructurales que han tenido. Mira, está hasta Navarrete, que lo tenían ahí protegido y lo quitaron. A ver, Vinicio, hay una, en la entrevista de Enrique Torres, nos dijo quién era el constructor y que era una empresa que había ganado otros contratos también del gobierno del estado, cuando la ves que vino, por favor. Necesito esa edición de audio para reproducirla. Uriel Neri, presidente del Colegio de Arquitectos, ya dio un contexto muy interesante. Desde que la obra inició, causó molestias, fue extraño que apareciera primero en San Luis, Río Colorado, para guarniciones, pero resultó ser que era una obra para Puente en Hermosillo y ganó, no sabemos quién, pero lo que me interesa a mí, aparte de investigar eso, por supuesto, es el retraso de la obra, es decir, las condiciones que ha afectado a automovilistas también, digo, a cualquiera de nosotros nos hemos visto afectados por esa obra, porque se han saturado las realidades laterales a lo que es el Luis Encinas y el Navarrete. ¿Cuál es la opinión tuya del Colegio de Arquitectos? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y la opinión es, viendo los casos de tiempos pasados con otro tipo de puentes, que también hay cierto tipo de atrasos, también colapsos en puntos de la ciudad, no es la primera obra de un paso a desnivel que viene a afectar el tránsito vehicular de la ciudad, pero sí es importante tomar en cuenta lo que dice aquí compañía Vector, del origen de la situación, pero sin embargo, para el gremio de los arquitectos es muy importante ese tipo de obras, porque son de, influyen en el desarrollo urbano y en el contexto urbano también, pero me sumo aquí a los comentarios del ingeniero, son muchos factores los que pueden atrasar una obra, por ejemplo, ahí hay un recuerdo así en investigación de cómo va ese proyecto, pues hay un colector que pasa por abajo de Liverpool, por abajo del Costco, que son situaciones que tienen que estar previstas desde un proyecto ejecutivo, la licitación, para hacer una licitación tiene que haber un proyecto, entonces debió haber un proyecto completo y se deben de haber previsto todas esas situaciones técnicas, y concuerdo con el ingeniero, la mayoría de las veces la traza de la obra tiene que ver con cuestiones de tipo técnico, pues hay un sinnúmero de cuestiones técnicas, también la fluidez del recurso, cómo se estén haciendo los contratos, cómo esté fluyendo el dinero para el avance de obra, son muchas situaciones que se pueden haber dado, y esto claro, la dependencia tiene control total de ello. Claro, ¿y qué pudiéramos esperar entonces para futuras ocasiones o de esta obra? Porque ya el 31 de marzo, ¿cuánto creen que ustedes la van a terminar? Ustedes, a ojo, bueno, me queda claro que tienen, ¿en cuánto creen que la terminan entonces? Bueno, en teoría son tres días, nos faltan dos, tres días para que termine. A mí, a nosotros lo que nos preocupa, como siempre, lo que duele la ciudad, que muchas veces por las cuestiones técnicas, nunca ese binomio nunca se ha podido conjugar bien, las cuestiones técnicas y políticas no han resultado bien en esa ciudad ni en ese país, todavía estamos muy lejos, creo yo, de poder cazar o conjugar ese binomio, sin embargo lo que nos preocupa es que por las prisas vayan a quedar guarniciones chuecas, que vayan a quedar ahí en algún poste mal colocado y que la empresa termine y se vaya, como siempre ha sucedido. Nosotros lo que exigimos y mandamos sería la calidad en todo este diseño, ¿por qué no deja de ser un diseño urbano y de integración más en el sitio en que está? Eso nos preocuparía que si ya se extendió una vez, que si ya se extiende otra vez, pues que nos garanticen que vaya a quedar, que sea una obra de calidad. Luis Alberto, si me permites. Gracias. 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 Gracias.